Pienso en ti En las noches no puedo dormir Es tan grande el dolor Cuando pienso en tu amor Me parece oír tu voz Pienso en ti Y me acuerdo de aquella canción Que entonamos los dos Con caricias de amor Tantas noches abandonados Solo tu recuerdo me quedó Un retrato, un verso, una canción Yo lo guardo aquí en mi corazón Solamente pienso en ti Solo tu recuerdo me quedó Un retrato, un verso, una canción Yo lo guardo aquí en mi corazón Solamente pienso en ti Así Así me voy Pienso en ti Y me acuerdo de aquella canción Y me acuerdo de aquella canción Que entonamos los dos Con caricias de amor Tantas noches abandonados Solo tu recuerdo me quedó Un retrato, un retrato, un verso, una canción Yo lo guardo aquí en mi corazón Solamente pienso en ti Solo tu recuerdo me quedó Un retrato, un verso, una canción Yo lo guardo aquí en mi corazón Solamente pienso en ti Solamente pienso en ti Un retrato, un verso, una canción Gracias.